Voy a cantar un corrido de un amigo mexicano Es un hombre muy sincero de por allá de Huétamo Para los que no lo saben, 100% michoacano En la ciudad de Huétamo, por los años del 90 Ahí inició su carrera y a mucha gente lo cuenta En la radio variedades, donde le abrieron las puertas Él salió de Michoacán Con rumbo hacia la frontera Con suerte llego hasta Houston y trabajo en la ranchera Fue donde Víctor Manuel, a conocer él se diera Los bailes y jaripeos siempre le gustan y más Él siempre invita a la gente para que vaya a bailar Más cuando están sus amigos, los pumas de Michoacán En una troca expedición, por ahí lo miran paseando Hablando de los amores Es un gavilán volando, hoyita que no se lleva La deja cacaraqueando Él no es ningún traficante Trabaja de locutor En Houston ya lo conocen Y todo su alrededor Saludos para mi amigo Víctor Manuel Mondragón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!